Bien, y ahora continuemos, nuestros amigos se adentraron más, más en la selva, hasta que en un sitio muy oscuro y misterioso. ¿Qué fue eso? Tal vez un león ande cerca, recuerden que estamos en medio de la selva. ¡Qué miedo! No tengas miedo, yo te defenderé. Miren, la maleza se mueve por acá. ¡Es un león! ¡Totó, no te le acerques! ¡El león se va a comer a Totó! ¡No! ¡Vete, león, teo! ¡Vete, vete, vete! ¿Por qué me pegas? Yo no hice nada, yo solo quería jugar con el perrito. Pensé que ibas a comértelo. Yo no, yo me moriría de miedo. ¿Miedo? Eres un león, y los leones nunca tienen miedo. Pero yo sí, porque soy un león cobarde. No tengo valor. ¡Uy! Lo que yo haría si tuviera valor. Si muy dentro de mi pecho, el valor en mí existiera, ¡qué dichoso sería yo! Si el color de yo no fuera, y miedo nunca sintiera, sería un hacha como león. ¡Feliz yo rugiría las selvas al cruzar! Si miedo nunca tuviera, a ninguno yo teniera, nadie más me haría temblar. Un buen león seguro fuera, que a todas horas rugiera. Si tuviera yo valor, si mi miedo yo venciera, y un gran valor que tuviera, todos tendrían a ver. Oye, ¿por qué no vienes con nosotros a ver al mago de Oz, y le pides que te dé un poco de valor? Es muy buena idea. Iré con usted. ¿Entonces? Sigue el camino amarillo, sigue el camino amarillo, sigue el camino amarillo, vamos a ver al mago, al mágico mago de Oz, de Oz, de Oz, de Oz, de Oz, al mágico mago de Oz. Sigue el camino amarillo, sigue el camino amarillo, sigue el camino amarillo Vamos a ver al mago, al mágico mago de Oz, al mágico mago de Oz Y nuestros amigos caminaron hasta que vieron a lo lejos la ciudad de las Esmeraldas Miren, allá se ve la ciudad de las Esmeraldas Sí, pronto estaremos en presencia del mago de Oz Qué miedo No tengas miedo, no te va a hacer nada Anden compañeros, acerquémonos a la ciudad y lleguemos a su palacio Ya estamos aquí, toquemos ¿Qué desean? Ver al mago de Oz Vengan, lo chavaré ante él Espérenlo en esta sala, él llegará de pronto entre humo y truenos Nos ha dejado solos Ya estoy aquí ¿Qué desean de mí? Oh gran mago, yo soy Dorotea y este es mi perrito Totó, queremos que nos ayudes a regresar al lado de mis padres Bien Bien ¿Y tú quién eres? ¿Y qué es lo que deseas? Yo, yo soy un espantapájaros que no tiene cerebro Quisiera que tú me dieras uno Bien ¿Y tú? Yo soy un leñador de hoja de lata Y estoy hueco No tengo corazón ¿Podrías tú darme uno? Veré ¿Y tú? Habla Habla Te lo ordeno Señor Yo soy un león cobarde y no quiero serlo más Quisiera que me dieras un poco de valor Bien Ya escuché sus peticiones y voy a concederles lo que me piden Pero con una condición Que tú Dorotea, ayudada por tus amigos, acabes con la mala bruja del oeste ¿Yo? ¿Pero cómo? Tú acabaste con la mala bruja del este, lo sé muy bien Acaba también con la mala bruja del oeste y les daré lo que me piden Me ha desaparecido Sí, se ha ido como bulto, digo como bulto, digo envuelto en humo, como vino Y ya han oído lo que nos ha pedido, si queremos que nos concedan nuestras peticiones ¿Qué haremos? No podemos hacer otra cosa que ir a la tierra de los Binkins Que es donde la mala bruja tiene su castillo Buscarla y acabar con él Eso es muy difícil Recuerda que la bruja tiene esclavos muy poderosos Los Binkins, que son mitad hombre y mitad murciélagos No importa, si queremos que el mago nos dé lo que le pedimos Tenemos que desafiar todos los peligros y acabar con la mala nua Tiene razón el león, y es muy valiente Andámonos en camino Con rumbo al palacio de la bruja, cruzaron la floresta encantada Por este camino que cruza el bosque, se llega al palacio de la bruja Y miren lo que dice ese cartel que está ahí puesto Al castillo de la bruja Si yo fuera tú, me devolvería Me devolvería ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué hacemos? Seguir ¿No tienes miedo? Mucho, recuerden que soy un león cobarde Pero si acabamos con la mala bruja, el mago me dará valor Y entonces podré orgullosamente Campar por el bosque Yo soy el rey de la selva No mosca, ni abeja, ni ratón Y cuando rujo, furioso Todos tiemblan de emoción Soy fuerte, soy bravo, valiente y feroz Y todos me temen en la tierra de ojos Y al mirarme todos dicen con verdad Que soy de la selva Su gran majestad ¿Por qué? ¿Por qué? Yo soy el rey de la selva No mosca, ni ratón Yo soy el rey Bien, no perdamos más tiempo y vámonos Pero vamos sin hacer ruido Para que la bruja no se dé cuenta de que nos acercamos a su castillo Con que van a mi castillo Y muy quedo para que yo no me dé cuenta Que a qué los están A que yo los estaba estiando desde este árbol Ahora me adelantaré a ellos Y junto con mis esclavos los vinkis Prepararé una trampa que obligará a Dorotea A quitarse los zapatos de coral Y cuando ya no los tenga puestos Me vengaré Y acabaré con ella Y con su perrito Totó Voy a mi castillo Ya estoy aquí Pronto ¡Esclavos! ¡A mí! Aquí estamos los vinkis Mándanos mi ama Tráiganme un cubo muy grande lleno del elixir del sueño Al momento Aquí está ¡Déjalo ahí! ¡Pero con cuidado! ¡No me vayas a mojar! Tú sabes que mi cuerpo está hecho De una materia que se deshace con el agua Si una gota me tocara ¡Me derritiría como cera! ¡Sí, mi ama! ¡Déjalo ahí! ¡Ah! Cuando Dorotea y sus amigos lleguen Y les haré sentir sed ¡Mucha sed! Y beberán esta agua Se dormirán Y entonces ¡Mira mi ama! ¡Mira! ¡Ellos se acercan! ¡Pero pronto! ¡Vamos! ¡Descondámonos! ¡Ya estamos en el castillo! ¡Me llego a la bruja por ningún lado! ¡Ni yo! ¡Oh! ¡Ojalá no esté! ¡Ay! ¡Qué sed tengo! ¡Y yo! ¡Y yo! ¡Miren! ¡Un cubo lleno de agua! ¡Bebamos! ¿Vieres Dorotea? ¡No! ¡No quiero! ¡Pues yo sí! ¡Beberé! ¡Y yo! ¡Y yo! ¡Y yo! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Qué sueño tengo! ¡Y yo también! ¡No! ¡Han debido el elixir del sueño! ¡Y pronto dormirán! ¡Y yo me caigo de sueño! ¡Y! ¡Y yo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Y yo! ¡Cuidado Dorotea! ¡No te quites los zapatos! ¡Y ya roncan! ¡Ahora! ¡Ya no te puede defender nadie! ¡Escucha, Dorotea! ¡Yo no puedo hacerte nada mientras lleves puestas esas zapatillas de coral! ¡Dámelas pronto! ¡Si no! ¡Acabaré con tus amigos! ¡No! ¡No! ¡No te las daré! ¡Bien! ¡Entonces! ¡Acabaré con ellos! ¡Empezaré con el espantapájaros! ¡Es de paja! ¡Y arderá fósilmente! ¡Pinkis! ¡Pronto! ¡Denme fuego! ¡Una antorcha! ¡Aquí está! ¡Bien! ¡Lo encenderé! ¡Oh espantapájaros! ¡Te quemas! ¡Tengo que apagarte! ¡Te arrojaré el agua que hay en este cubo! ¡Así cesaré el fuego! ¡Ay! ¡Al mismo tiempo que has apagado al espantapájaro! ¡Me has mojado a mí! ¡Mi cuerpo se deshace! ¡Me derrito! ¡Ay! ¡La hechicera! ¡La hechicera Dorotea ha acabado con nuestra ama! ¡Pronto! ¡Pinkis! ¡Huyamos! ¡Mis amigos despiertan! ¡Despiertan ya! ¡He acabado con la mala bruja! ¡Y el mago de Oz nos dará lo que le hemos pedido! ¡Pinkis! ¡De Dá Nieca Lozano! ¡Evet! ¡Va! ¡Has triunfado, Dolotea! En os ya no quedan malas brujas y desde ahora todo será dicha y ventura. Voy a premiarlo. Tú, espantapájaro, no necesitas de un cerebro puesto que piensas mejor que nadie. Pero para que no lo olvides voy a regalarte esta linda chistera. Tú, leñador, tienes un grande y hermoso corazón y bien lo has mostrado en esta prueba. Pero como recompensa voy a darte esta medalla en forma de corazón. Es de oro. Para que todos sepan que tienes un corazón de oro. Y tú, león, eres muy valiente. Siempre lo has sido. Pero para que todos lo sepan te doy esta medalla que lleva una inscripción al valor. En cuanto a ti, Dolotea, vas a volver a tu casa. Todos los problemas habrán desaparecido. Doña Paula se ha cambiado y ya no vivirá más cerca de tu casa. Y tú podrás conservar a tu perrito. Una sola cosa prométeme. No volver a olvidar jamás a tus padres ni en tus buenos deseos ni en tus oraciones. Oh, no. He sufrido mucho por ello. Ahora te regresaré a tu casa. Despertarás en tu camita y todo te parecerá un sueño. Estoy en mi cama. Y mira, Totó, por la ventana se ve la campiña. Estamos de nuevo en nuestra tierra. Ven, vamos junto a mis padres. Deben de estar en el campo. ¡Papás! ¡Papás! Hijita, mientras dormías ocurrió algo. Doña Paula tuvo que irse a vivir a otro pueblo. Así es que no tienes por qué deshacerte de Totó. Pero eso sí, has de cuidar de él para que no vuelva a hacer maldades. No te preocupes, mamá. Que Totó se ha vuelto un perrito formal. Y en cuanto a mí, he aprendido a ser feliz con estar siempre aquí, al lado de mis padres y no desear jamás ir a ningún país lejano como aquel que está allá, junto al sol, ya que la dicha solo se encuentra en la propia casa y al lado de sus padres. ¡Papás! 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 Y así, amiguitos, termina el Mago de hoy. Nos vemos en otra de mis grabaciones y me despido diciéndoles como siempre. ¡Salud! ¡Adiós, amigos! ¡Adiós, amigos!